Es muy gracioso, sí, perdón. No, que ellos fueron los que me dieron la oportunidad verdadera de volver a la música estando fuera de... en situación... Difícil, complicada. Claro, porque yo venía con unos antecedentes terribles, de estar detenido, de adicciones. ¿Cuánto tiempo tuviste preso? Seis años y dos meses. ¿En el seis a dónde estuviste? Seis y Marcos Paz. Y que ellos hayan tenido la confianza en una persona que venía de todo eso, que ya conocían de antes, pero sabían cómo era yo antes. ¿Cuándo empezaste con la droga, Pepo? A los 14 años, 15 años. ¿Con qué? ¿Con el Paco? No, empecé con cocaína. La primera droga que yo consumí fue cocaína y... y no pude parar. Qué barbaridad. No pude parar. ¿Cuándo saliste de eso? Con garra, por no decir otra palabra. ¿Y tratamiento, no? ¿No hiciste ningún tratamiento? Hice dos veces, estuve internado, que me interné para darle el gusto a otras personas y no para salvar mi vida, como lo hice estando detenido, que me costó mucho más porque... ¿En la cárcel había droga? Muchísima. Muchísima. Me cuesta creerlo, sí. Eso es increíble. Muchísima. Pero ¿quiénes los proveen? ¿Quiénes les llevan la droga? ¿Podés comentarlo o no? Yo te voy a dar un ejemplo. Contalo. La gente que trabaja en el servicio penitenciario se desliga acusando a las familias que llevan droga. Pero yo te hago una pregunta, y que la familia lo lleva en sus partes íntimas. ¿Cómo puede hacer para entrar una caja así en una parte íntima de una mujer? Entonces, echa la ley, como dicen, echa la trampa, empleados desleales a su trabajo, que en vez de ayudarte a reorganizar tu vida, ayudan a que vos sigas en el mal camino. ¿Quién les daba el dinero? ¿Quién compraba? ¿Ustedes? Y uno, y todos. ¿Eh? Todos. La gente que se consume, que consume, se hacía llegar plata a ciertos policías en la calle, y ciertos policías traían la droga. Se reparto cada preso compra. Lo que puedas decir y lo que quieras decir. No, lo que... Claro, hay cosas que no puedas decir. Se junta, claro. Se junta. Se junta. Se junta. No digo que todos sean así, ¿eh? No, no, por favor. Porque hay muchos penitenciarios que te quieren dar una mano. Pero hay otros que no. Hay otros que prefieren que vos estés mal para tener una excusa para represión, para un montón de cosas, para no darte la posibilidad de salir a estudiar. ¿Por qué pesaste con la droga? ¿Cómo fue? Porque siempre hay alguien que te lleva a hacerlo. Mirá, yo la primera vez que consumí, me encontré una bolsa de droga con un amigo, el Tigre. Nosotros veníamos de un boliche que no nos dejaron entrar porque éramos menores. Entonces nos volvimos para Tigre en el 60. Nos bajamos a comer un panche y una coca en un kiosco de Tigre. Cuando salimos con el panche y con la coca, a media cuadra, el otro pibe que estaba conmigo consumía. Yo no. Y miro así y veo que había una cosa blanca y le digo, mirá. Y se la levanto y él la probó y dijo, mirá lo que te encontraste, Pepo, que esto, que el otro. Y yo no sabía ni lo que era. O sea, sabía lo que era la cocaína, la marihuana, todo, pero nunca había probado. Y lamentablemente pequé ese día. ¿Probaste? Sí. Y no pude parar. Estuve una semana yendo de la casa del pibe a lo de mi mamá y a mi papá a decirle, me quedo en la casa de fulanito que estoy ahí, estamos jodiendo. ¿Nunca sospecharon nada a tus padres? No, porque yo nunca había dado síntomas de eso. Claro, claro. Yo sabía, lo único que salía era jugar a la pelota. Pero es un caso fortuito. Mi vida en el fútbol. Sí, sí, te entiendo. Y de repente... Vos jugabas al fútbol, ¿no? En Tigre. En el Club Deportivo Tigre, sí. Sí, sí. Y después... Jueven al Azuzo, jugué al River. El otro día hablamos en la radio, perdón, Mirta. Sí, sí. De que también es bueno, a veces es políticamente incorrecto decirlo, pero a mí igual me gusta decirlo. Hay mucha gente que está presa y que sale y que puede insertarse absolutamente dentro de la sociedad. Pepo, lo hablamos en la radio, es un ejemplo. Sin duda, sí, sí. No les cuesta enormemente. Nadie toma un expreso para trabajar. Lo toman dos días, a los dos días aparecen los antecedentes, estuvo detenido, lo echan de los trabajos. Es un estigma. El 80% de los presos que estudian en la cárcel no vuelven a rescindir. 80% los que se dedican a estudiar no vuelven a estar detenidos. Y ahí es al revés los que no lo hacen. Pero hay lugares donde no te permiten estudiar. Yo estuve alojado en el penal de Marcos Paz, en el módulo 5 que le dicen en la villa, que nos sacaban por el pabellón de nosotros, donde me habían mandado, porque la policía te dice que tenés que ir ahí, bueno, vos tenés que ir. Donde yo estaba alojado por primera vez era el pabellón de Villa, como quien me dice, y no lo podían cruzar con ningún pabellón de otro lado porque por la peligrosidad de los presos que estaban ahí... ¿Y te castigaban? No, sí, muchas veces. Pero te sacaban un día de la semana al colegio. Un día. Entonces, todos los demás pabellones iban cinco días. Y a vos te sacaban un día por semana. ¿Cuándo te sacaban? No te daban la posibilidad de estudiar. No en todos los lugares uno tiene la posibilidad de hacer las cosas bien. Hay lugares que uno tiene que estar atento a cuidar su vida y hay lugares que uno puede estar atento a mejorar su vida. ¿Y cuándo hiciste el click? Porque esto es muy importante para la gente, ¿no? Porque contamos esto para que la gente no lo haga, que sirva como prevención para estar atento. ¿Cuándo hiciste el click y dijiste, yo no quiero más esto y puedo? ¿A través de quién, con quién, cómo? Que es el momento de él darse cuenta. ¿Hay alguien en la cárcel que te ayudó mucho? Sí. Yo le di un comentario a tuyo. No, era la persona que estaba a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Se acercó al módulo 2 de Ezeiza, donde estábamos alojados nosotros. Sí. Y me dijo que él sabía quién era yo, a qué me dedicaba. Yo me dedicaba a la música de antes, de estar detenido. Y que él quería que yo vuelva a hacer música. ¿Y en la cárcel cantabas? Sí, armamos un grupo. Armaste un grupo. Sí, entre varios compañeros. Las charlas de varios compañeros me ayudaron a modificar. La psicóloga. Y la posibilidad de hacer música fue lo que me terminó de encaminar por el buen camino. Muchos pibes que estaban conmigo en ese momento hacían lo mismo. Hacían música, aprendían día a día, ensayábamos y aprendían a... Mejoraban su performance. ¿Y no los visitaste después que te fuiste? Fuimos a tocar al penal de Devoto. Tenemos... Había recién... Yo la otra vez que vine, vos te acuerdas que dijiste que me iba a escuchar, gente del gobierno. Sí, sí. Bueno, existió la posibilidad de hacer una campaña que... Pero yo lo que pongo adelante es sin ninguna bandera política. Si vamos a ayudar, vamos a ayudar de corazón. Ayudar a los pibes de verdad. A los institutos de menores. Vamos, tocamos, brindamos talleres. Bríndenos la posibilidad de ayudar. Pero como yo puse la condición esa de sin bandera política, quedó sin ayuda. No, no, que fuera la política. No, pero quedó sin ayuda por eso. Sí, sí, sí. Ah, quedaste sin ayuda. No, quedamos sin poder hacer eso porque yo no permito que haya una bandera política atrás. Claro, claro, muy bien. Vamos a ayudar, vamos de corazón. Hacemos todo, pero no me pongan la cara de nadie acá atrás mío porque quizás yo no comparto el pensamiento. Y esa persona me demostró, me demuestran con estas cosas que no querían dar una mano, querían otra cosa. Nos te iba a preguntar, si te ponen, por ejemplo, droga ahora delante tuyo, ¿qué pasa? Mirta, a mí me ofrecen droga en todos los boliches. Uno tiene que aprender a decir no gracias. Claro. Y saber lo que le hace bien y lo que le hace mal y no volver atrás. La tentación existe, ¿no? Sí, claro. Y no volver atrás es una lucha de todos los días. Todos los días hay que decir solo por hoy. ¿Qué te costó manejar, la cocaína o el paco? El paco. El paco. El paco dice que es terrible. Dice que es tremendo, que es una vuelta probada. También me parece que... Se destruye el cerebro, además. Dejar en claro que cuando uno dice no, también se pagan precios. Sí. Porque tal vez todo te cuesta más, no es todo tan fácil. O está el que se te droga. Esto me lo dijo una actriz a la que no voy a nombrar, que también tuvo muchos problemas y tiene muchos problemas económicos. Un día estábamos hablando en la intimidad y me dijo, si yo hoy quisiera volver a tener un bienestar, podría volver a la droga. Pero el decir que no a todo eso implica también que se te cierren muchas puertas, muchos contactos, que te dejen de lado y hay que volver a empezar. Se pagan precios muy altos. El no tiene precios muy altos. Ahora, lo que yo siempre digo es, ¿qué valor tiene tu sí si nunca me decís que no? Y de vez en cuando hay que decir que no. Bueno. De vez en cuando hay que conectarse. Vos tuviste un problema con el alcohol, ¿no, Tirri? Sí, sí, yo tuve. ¿Qué valor tiene tu sí si nunca me decís que no? No, entonces de vez en cuando hay que decir que no para que tu sí tenga valor. De vez en cuando hay que plantarse. Y hay que poner un ojo. Es filosófica la otra. Por eso, después yo lo escribo la ley. Es genial. Pero yo no soy modelo por la cara. Es hermoso. Porque cuesta decir que no. Nos cuesta muchísimo. Y hay un momento en que vos... Pero en un momento hay que plantarse. Y hay que decir que no. Y hay que decir basta. Hay que tener dignidad. Se pagan precios. Hay que tener dignidad. Totalmente. Se pagan. En la vida hay que tener dignidad. Sí, señora. Y eso es lo que nos está en la vida. Está también el que te entiende y que te abre la puerta, como me abrieron a mí las puertas en Pasión, la gente de CERTV, que como te decía al principio, teniendo los antecedentes que estoy contando acá, que venía yo sin pensarlo. Dijeron, bueno, el Pepo se merece una oportunidad. Es la segunda vez que venís en el Pepo. Sí, sí, sí. Y me regaló todo el estadio porque es racinquista muerte. Me regaló todo el estadio. Justo te iba a decir, te están mirando Gustavo vos, que acaba de renovar el contrato con nosotros. Ah, sí. Que le mandes un saludo a Racing. ¿Llegaron los de Racing? Sí, sí, están acá. Ah, ya llegaron. Están acá, así que le mandamos saludos a todo el plantel. Un beso a todos. A mí también.